Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame y voy a darle paso a Marixa Cortés, que es la propietaria de Cafecito, una tienda especializada en café, un sitio pensado para convertirse en un lugar de encuentros, tertulia y un delicioso compartir. Ofrecen a sus clientes un valor único en el que transmiten una experiencia diferente, porque por ejemplo se prepara dentro de la mesa y la gente lo ve, lo cual se convierte en una experiencia enriquecedora de conocimiento y de gusto. Así que Marixa, bienvenida a este especial de emprendimiento que hacemos cada semana y cuáles son esas características que debe tener un emprendedor para que lo lleven a convertirse en lo que debe ser un líder y no un jefe. Hola Juan Carlos, hola Liliana. Pues bueno, realmente es hacerse, digamos, amigo de las personas que están vinculadas a Cafecito, ¿cierto? O sea, a mi tienda llegan personas no empleados, yo no los veo como unos empleados, sino que los veo como unos compañeros de trabajo, es guiarlos, no es imponerles las cosas, sino enseñarles el camino por el que se deben hacer, cómo se debe hacer. Marixa, ¿por qué es tan importante tener manuales y además estandarizar los procesos dentro de la compañía? Bueno, Juan Carlos, eso facilita mucho todos los procesos. Si llega una persona nueva a tener un estándar ya listo, una forma de preparar las cosas, de cómo se debe hacer, de qué se debe hacer primero, de qué se debe hacer después, eso es lo que lleva a que la calidad realmente sea, pues, buena y que todos los clientes disfruten de la misma taza, ¿cierto? O sea, no es un café preparado por uno o por el otro, va a saber diferente. Obviamente todos los baristas tienen un método, una forma de hacer sus cosas, pero cuando hay una estandarización tratamos de que el café le sepa lo mismo cada que vaya el cliente a Cafecito. Marixa nos trae una invitación que a mí personalmente me encanta y es que ella dice, cuando tenga buenas ideas, ejecútelas de inmediato y no las deje en el papel. Total. Muchas veces nos quedamos en que tenemos mil ideas y se nos quedan ahí y nosotros no las ejecutamos inmediatamente y eso pues hace que se cometan errores también, que no se avance rápidamente, que sí, eso, o sea, nos vamos quedando como en el camino ahí por no realizar todo en el momento. Marixa, este programa se origina en Colombia para toda Iberoamérica y sabemos que Colombia es un país cafetero por excelencia, producimos un muy buen café, nos encanta además y considero que pronto su empresa está contribuyendo en gran manera a mantener esa tradición cafetera. Claro, más ahora pues que estamos tratando de aprender un poquito sobre café porque pues nos han enseñado a tomarnos cafés que no son tan chéveres al gusto, que cuando tú lo pruebas como que uy no, venga una cucharadita de azúcar y demás. Entonces es aprender nosotros mismos a valorar ese producto tan lindo que tenemos porque es que es patria, es una cosa divina. El café es algo que por lo menos a mí me mueve, me apasiona, me hace bailar, me hace cantar, me pone alegre, ¿cierto? Entonces es eso, o sea, es transmitir un poquito de lo que nosotros sabemos para que todos podamos disfrutar de una buena taza de café sin tener que decir, uy, eso sabe feo, eso no, yo no lo quiero todo, ese tinto no me gustó. Siguen las preguntas, Marixa, de Liliana Gallego, que es la directora de CREAM y le tiene algunos cuestionamientos y además algunas intervenciones también que nos llegan a través del chat de esta transmisión en vivo en YouTube. Bueno, Marixa, bienvenida. Y definitivamente cuéntanos de dónde nace esa iniciativa de diseñar un sitio para ir a disfrutar un buen café. Liliana, es un sueño, me lo soñaba hace mucho tiempo, he sido de las personas que salen de la ciudad solamente buscando una buena taza de café. Me gusta sentir el olor del café, el sabor del café, esos todos, es que el café para mí se convirtió como en un todo, en un disfrute. Entonces yo me lo soñaba, decía qué rico mi tienda, quiero poner una tienda de café, quiero que las personas no se tengan que desplazar a otros sitios para poder disfrutar una taza. Entonces de ahí nace esa idea y pues nada, ya llevo, voy a cumplir un año con mi proyecto pues ya ejecutado, ya estamos próximos a cumplir el año de haber abierto las puertas a nuestros clientes y felices, pues enamorados del tema. Bueno Marixa, aquí tenemos a María Cecilia Mira, ella quiere saber cómo compites con esas grandes tiendas como Juan Valdés en el mercado. Y ahora Starbucks que ya se vino también para acá. Yo personalmente pienso que debemos exigir nosotros mismos una taza de buena calidad. No estamos hablando del café más caro, del café, pues no, estamos, no es de la tienda más grande, estamos hablando del café especial, del caficultor, de esa pasión que le pone cada caficultora a ese grano. Entonces es, 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 perdón, es como llevar toda esa confianza que nos dan esos caficultores cuando nos entregan el grano ya tostado para poder producir una taza que la gente de verdad disfrute. Bueno Marixa, aquí hay otra pregunta muy interesante y es, ¿cómo logras tú ese encuentro con los caficultores? ¿De dónde sale el café que vendes en Cafecito? Bueno, nosotros manejamos cafés de diferentes orígenes, todos son cafés especiales, algunos son cafés orgánicos, es ir a ferias, conocer gente, obviamente hace poquito, pues hubo una feria muy interesante, entonces estuvimos allá conociendo un montón de caficultores, es abrirle el espacio a ellos para poder hacer alianzas y, pues, promover su producto, ¿sí? Entonces tú en realidad lo que vendes son experiencias, pero para poder disfrutar esa experiencia tenemos que aprender a tomar y a, y a degustar esos cafés. ¿Cómo haces tú para que esos clientes puedan ir aprendiendo cuando un café está, pues, tiene más frutos, huele más fuerte, está más bueno? Sí, eso, pues, a ver, el expreso, por ejemplo, que es una, es una preparación que conocemos todos, es, es la, el extracto puro del café, ¿cierto? Entonces es, es la bebida que más nos puede mostrar cada, cada, cada sabor, cada olor, cada acidez, tiene un montón de sabores diferentes que se pueden encontrar ahí. Marixa, tiene un minuto para que en aquella cámara a la derecha nos diga por qué la gente debe ir a disfrutar de lo que ustedes ofrecen al mercado. Bueno, pues, porque vendemos de verdad un café muy rico, o sea, es un café delicioso que se pueden, ustedes mismos, encontrar sabores diferentes, de mandarina, de panela, de cana de azúcar, no sé, frutos rojos. Entonces, quiero mostrarles a todos que un buen café no significa un precio enorme, un precio muy costoso y que todos podemos acceder a buenos productos por un buen precio. Marixa, muchísimas gracias y vamos con la conclusión que nos tiene Liliana Gallego de esta conversación con Marixa de Cafecito. Bueno, definitivamente con Marixa tuvimos muchos aprendizajes, pero yo sí quisiera resaltar uno. Definitivamente un emprendedor debe ser un gran líder para lograr que esa pasión que lo lleva a él a ser esta empresa se transforme y se multiplique en toda la organización. O sea, que su equipo de trabajo, que sus accionistas, que sus proveedores, que sus clientes se apasionen igual que él. Y eso solo se logra siendo un gran líder.